Música Música Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a esto lo quieres Dile que a esta mía quien quieres Dile que a esta mía quien amas Dile Quiero que de si la doy un amorcito Levantaré lo que quedas conmigo No quiero seguir mi gente a un cariñito Mejor será que esta noche serviremos Música Dile que a esta mía quien amas Dile que a esta mía quien amas Dile que a esta mía quien amas Dile Dile como lo hiciste conmigo Dile que a esto lo quieres Dile que a esta mía quien amas Dile que a esta mía quien amas Mejor será que esta noche serviremos Música Música